Estamos aquí en la capital de Río Negro viviendo dos días realmente espectaculares. La tercera fecha del festival, esto que tiene que ver con el campeonato provincial, vivimos una jornada muy, pero muy linda porque estuvimos con el, esto que tiene que ver con el desafío de traer los mejores jinetes del país, los mejores caballos, se ha hecho un trabajo realmente impecable desde la parte de desarrollo, desde la parte de cultura, el gobierno se ha puesto una fiesta al hombro en un lugar que no es habitual que hayan este tipo de eventos, que estamos bien, que vamos por un camino realmente maravilloso y agradecer a la gobernadora que ha puesto la vista, como lo digo siempre en las notas, en esto que tiene que ver con el arraigo, con el sentido de pertenencia, con el amor a la cultura, a lo tradicional que se estaba un poco no olvidando, pero no se tenía en cuenta como en este gobierno.